¿Cómo estás Tonka? ¿Cómo estás Amaro? ¿Qué tal? Bien pronto. Hasta el día de ayer, Tonka, tuvimos altas temperaturas, domingo 29, lunes 30, ayer el día más caluroso prácticamente de este otoño, con una máxima de 31 grados y hasta 35 tuvimos el día de ayer en el sector precordillerano de Valparaíso. Ahora la vaguada costera se fortalece, viene al salvataje del otoño porque bajan las temperaturas producto de esta inyección de aire costero. A pesar de que se ve el cielo en la imagen completamente despejado, el sector poniente muy lujoso, con harta inyección de aire costero y eso permite que lleguemos ahí, donde dice el color rojo, 26 grados, la temperatura máxima de este día en Santiago y ya bajamos de a poco, de a poco comenzamos a bajar las temperaturas. Vaguada esa palabra, me llama la atención, tiene que ser árabe, de origen árabe. Oye, pero nos vamos de un dígito a estos dos dígitos. ¿Tú no te esperabas este escenario a estas alturas del año o sí? Yo creo que ante el escenario de cambio climático es esperable que pueda ocurrir de repente, que podamos tener estos eventos. Ahora el mayor riesgo claramente en este tipo de situaciones, Amaro, es la gran diferencia de temperatura. Si no me equivoco, el lunes o martes, por ejemplo, en los Andes, hubo una diferencia de temperatura de 30 grados. A eso apunto. Mínima de 5, máxima 34. Por lo tanto, una temperatura muy variante durante el día y claramente nos comienza a complicar más. Hay que empezar a vestirse por capas, uno no sabe cómo vestirse a media tarde. Mucho calor, rápidamente desciende la temperatura al término del día. Así que esa creo que es una variable a considerar el día de hoy. En un día que domina el sol en la mañana, pero en la tarde van a comenzar a aparecer algunas nubes. Como ha sido la tónica, sube lentamente la temperatura, el mayor salto se lo pega acá. Entre la 1 de la tarde, 4 de la tarde más o menos, pero rápidamente luego comienza el descenso. Por ejemplo, ayer que tuvimos 31 grados de máxima, a las 20 horas ya habían prácticamente 20, es decir, la temperatura baja rápidamente. En 3, 4 horas baja 10 grados, lo que claramente es harto y ahí nos puede complicar. Los 26 no duran nada. No salimos preparados. ¿Cómo? Los 26 apenas duran. Duran muy poco, sí. Ayer prácticamente los 31 duraron media hora. Más que eso no, los 26 puede ser incluso menos, porque la temperatura también es menor. Y ya estamos teniendo mínimas en algunos sectores cercanos a los 5 grados. Nos estamos acercando poco a poco al 0. Yo no descarto que ya a fines de abril, principios de mayo, comencemos a ver 0 grados en algunos sectores de la zona central, producto del predominio de la niña y producto de que no llueve tampoco en la zona central. El despliegue de los próximos días, Gianfranco. Ahí están los próximos días. Como ven, prácticamente despejado todos los días, al menos hasta el día domingo. Siempre hablamos de 4 o 5 días. ¿Podemos proyectar un poco más? Sí, pero claramente con una precisión menor. Jueves, entre los 25 y 26 se van a mover los termómetros los próximos días. El de mañana más fresca podría ser el día sábado con una mínima de 7, pero ya tenemos que comenzar a acostumbrarnos a las mínimas de un dígito y no de dos, como había sido meses anteriores. No quiero que saques la bolita de cristal. Sé que lo tuyo es ciencia, pero se ha hablado de que la próxima semana podría haber lluvia. Sí, hay una posibilidad. Hay una posibilidad por ahora menor, pero está ahí dando vuelta. Yo creo que sí va a precipitar en algunas regiones de nuestro país que pueda llegar a O'Higgins, a Metropolitana y Valparaíso. Todavía está por verse, pero domingo, lunes, martes en la noche, miércoles en la madrugada está dando vuelta ahí esa posibilidad. Por ahora es baja. Es una posibilidad que está débil de que pueda llegar algo a estas tres regiones que están siendo tan afectadas por la sequía como es Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Si llegue a Coquimbo, yo creo que es mucho menos probable. Como te digo, al menos de Mágola hacia el sur, yo creo que sí podría caer algo. Vamos a ver los próximos días qué pasa con esa posibilidad en la zona central, pero al menos ya se comienza a ver una luz al fondo del túnel. Qué bueno. Muy chiquitita, pero se comienza a ver y vamos a ir viendo cómo evolucionan los próximos días. Vamos a recorrer el país, ¿te parece? Vamos. Vamos a revisar entonces el norte de nuestro país para este día miércoles Aitá. La nubosidad costera hoy día en realidad se toma gran parte de nuestro territorio. Desde Arica y hasta prácticamente la región de los lagos hay nubosidad de origen costero en la costa y por supuesto también en algunos valles. Lo que es, por ejemplo, en Arica, Iquique y Antofagasta que amanecen nublados y la tarde ya la van a tener despejada. Comienzan ya a bajar las temperaturas. Antofagasta bajo los 20 grados, una máxima de solo 19. En Coviapó también ingresan nubes de origen costero principalmente Coviapó, Vallenar, por ejemplo, Freirina, todo lo que es el Valle de Huasco y por supuesto la costa donde poco y nada va a haber el sol, Caldera, Chañaral, La Serena, Coquimbo van a tener un día muy nuboso y fresco. No van a superar los 17 grados, por ejemplo, en La Serena, Lluvizna, locales a esta hora, las primeras horas de la mañana. ¿Vamos a la zona central? Vamos. Sigamos. Vamos a revisar entonces la zona central donde también... Aquí están los contrastes. Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, poco van a ver el sol. Si es que lo ven, va a ser en la tarde y solamente en los sectores más altos de las ciudades y un ambiente bien fresco. Valparaíso, Viña del Mar, 16, San Antonio también con 16. Ahí vemos imágenes de Valparaíso, Lluvizna, locales en algunos sectores más pegaditos a la costa. Ahí vemos que hay harta niebla, por ejemplo, en las partes altas de ahí de la ciudad de Valparaíso. Los Andes ya comienza a bajar su temperatura, ya llegaron a 34 grados. Hoy día 28, algo de inyección de aire costero permite que los valles también refresquen y se acerquen un poquito más a lo que es normal en otoño. 25 en Rancagua, 24 en Talca, 23 en Chillán, solo 17 en Concepción, donde también amanece nublado, pero podría haber el sol en la tarde la ciudad de Concepción. Tenemos imágenes, para compartir dirección, las va a poner en pantalla. Ahí está la imagen, en vivo y en directo. Ahí está en vivo y en directo de Concepción, también bastante nuboso, ya comienza a ver el sol en las próximas horas. Va a costar menos que despeje por completo en Concepción que, por ejemplo, en los valles, en la zona central, en la costa central, mejor dicho. Acá, en el sur, llegan precipitaciones. Vamos a revisar el sur, señor director. Completo. Ahora sí, justamente. Llegan precipitaciones en la tarde a la región de los lagos, como, por ejemplo, Puerto Montt, Osorno, Chiloé, la provincia de Palena, igualmente, Puerto Varas, todos los sectores. En la tarde reciben precipitaciones y en la tarde-noche comienzan a llegar también a la región de los ríos, por ejemplo, en Valdivia, en Panguipulli, en Paiyaco, todas esas hermosas ciudades de ahí, de esa región. En la Araucanía, por ahora, solamente nubes, las cuales van a ser parciales en la tarde y todavía están altas las temperaturas en el sur. Me preocupa harto la situación del sur porque, de hecho, ya el ministro Moreno dio un decreto de escasez hídrica para el sur, para tres provincias del sur. O sea, a mí me llama mucho la atención que Osorno, Puerto Montt, si no me equivoco, y Chiloé están con escasez hídrica. Lo dices bien, hay escasez hídrica. Totalmente. No están bebiendo lo que debiera y efectivamente están analizando incluso los pastos para adecuarlos a las nuevas condiciones porque ya no es lo mismo. No es lo mismo, claro que sí. 70% es el déficit que tiene hoy Osorno de precipitaciones este año. Claro, estamos en los primeros cuatro meses del año, todavía no es la época que más llueve, pero es muy preocupante la situación de esa zona de nuestro país. Volvemos a la capital, 12 grados a esta hora, 8 fue la temperatura mínima en el centro capitalino y vamos a llegar a 26. Todavía está la humedad alta, representación de esta inyección costera que nos permite alivianar un poquito más la temperatura de esos tres días que tuvimos muy calurosos. ¿Cómo va a evolucionar la temperatura el día de hoy? Abrígues hasta ahora, también en la tarde, César, que va a volver tarde si es que es esencial, por supuesto. Perfecto, Gianfranco, muchas gracias.